Este fin de semana el Yucatán fue escenario de la boda de la actriz Ludvika Paleta y Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas. El lugar elegido fue la hacienda Tequic de Regil, ubicada a 30 minutos de la capital. La hacienda estuvo resguardada por elementos de seguridad privada, policía federal y estatal realizaban recorridos. Los invitados fueron llegando en autobuses y camionetas. La actriz, a través de su cuenta de Twitter, compartió fotos de su enlace matrimonial. Entre los actores que estuvieron presentes fueron Nana de la Reguera, Maki, Anaí, entre otros. También se dieron cita políticos. La intensa lluvia no se hizo esperar, incluso provocó que uno que otro invitado se resbalara. Ya por la noche se vieron juegos pirotécnicos. El menú incluyó pescado a la talla, chilito ancho relleno de frijol, croquetas de plátano macho, tarta de chocolate de molienda con helado de menta y timbal de coco y mango. Se sirvió vino blanco y tinto. Con imágenes de Julio Moreno para Noticortos, Flor Castillo.